Más ordenado lo que es el tema del Camping en el sector norte Esto va a ser en el sector, para la playa Las Maches ya se va a poder acampar y van a Instalar también. Vamos a instalar baños Y duchas, vamos a ver lo posible Ya, pero hay un tema ahí también que están Cerradas las calles, las está cerrando Carabineros, no sé cómo estarán ese tema Los fines de semana para el sector Norte, no sé si las estarán cerrando ya todavía Las calles, Carabineros, por los temas De los accidentes de tránsito Ah, sí, bueno, eso por las carreras que se producen en la noche Pero bueno, para el verano vamos a habilitar Y vamos a tener igual conversaciones con todas Las fuerzas que corresponden Y que tengan que ver con el turismo Directora Volviendo un poquito a la información Definitivamente el sector Sur, playa, ya no va más No, porque ahí, bueno, entra a trabajar La dirección de obra Portuaria a habilitar todo lo que es Playa Brava Ya, y después va a seguir Hubieron muchos robos de automóviles Se les rompían los vidrios ¿Cómo van a coordinar ustedes con Carabineros? Bueno, sí, hubieron en el estacionamiento De la entrada a las cuajas de Anzota Yo creo que ahí va a ser necesario Ahora poner guardia Poner una entrada Hacia las cuajas de Anzota Y poner guardias que vigilen el estacionamiento Yo creo que como municipalidad Vamos a estar, ya no siempre A colaborar en lo que corresponda No sé si esto le va a corresponder A la CONAF O a la municipalidad En este momento no lo tengo claro Pero sin la municipalidad Tomaremos todas las medidas posibles Para vigilar y hacer agradable Digamos, la estadía A los turistas Como a los visitantes Nacionales y extranjeros Que llegan a conocer Nuestros recursos naturales Que tenemos ahí Y turísticos Una consulta ¿Ustedes ya están preparados Para lo que son La habilitación de la playa El Laucho? Sabemos que hay un restaurante Que todavía no está funcionando Y obviamente tampoco funcionan Los baños En un caso que no hubiese El restaurante no hubiese Interesado en la licitación ¿Van a tener algún acceso Hacia los baños públicos? Estamos tratando de hacer eso Como municipalidad En este momento Eso figura como una mejora fiscal En conjunto Tanto lo que se hizo Arriba de los baños Junto con los baños Y en este momento Lo tiene a cargo La ganación marítima Estamos viendo El tema de poder concesionar El alcalde está muy interesado En concesionar De manera de hacerse cargo Los baños principalmente Y dar solución a los baños Pero hay un problema ahí Que se arrastra De muchos años Que es una deuda Que tiene Aguantiplano Con la ex concesionaria Que estaba ahí La señora Marabolín Hay una deuda Entonces la municipalidad No puede concesionar Un bien Con deuda Entonces estamos buscando Una solución ahí En conjunto Muchas gracias La idea es Habilitar esos baños Todos los años Como lo he hecho La municipalidad Ha procurado siempre De encargarse De esos baños Muchas gracias 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 Gracias